Bien señores, ahora les vamos a presentar una nueva marca en nuestro mercado. Lo va a hacer Eduardo Buse, director de Lexon Perú. Vamos a conocer de qué se trata. ¿Cómo estás Eduardo? Hola Bruno, gusto saludarte, gracias por la invitación. Cuéntame sobre tu empresa, Lexon. Bueno, Lexon es una marca francesa, es una franquicia francesa, con más de 20 años en el mercado, que se dedica a la representación, bueno, nosotros nos dedica a la representación de la importación de estos productos de diseño. Lexon como tal es una marca internacional que comercializa una gama amplia de productos de diseño premium. Pero productos de diseño, ¿a qué se refiere? Accesorios, productos para el hogar, accesorios de oficina, equipaje. O sea, lo interesante de esta marca es que tiene una gama amplia de productos y que hay un mercado interesante para el masculino y para, digamos, el mundo ejecutivo. Ya, o sea, es un mercado de accesorios para el mundo ejecutivo. Correcto. Sí, complementado con productos del hogar y con, digamos, otro tipo de detalles como todo el equipaje, ¿no? Ya, maletas. Claro, maletas, portadocumentos, cases, carpetas a cuatro. Todo el tema para los usos de las nuevas tendencias de la tecnología. Claro. Para el iPad, no el plus. Todo ese tipo de productos, ¿no? ¿Y dónde los vendes, Carlos? Estamos ahorita, hemos creado una red de distribuidores, lógicamente, porque nuestra idea es crear, como te comentaba, Lexon es una franquicia y tiene Lexon Stores. Nuestra idea es tener una Lexon Stores y hemos empezado con esta distribución de retail en algunos puntos de venta. Estamos en Larcomar, en Bloom, en la tienda de diseño. Estamos en la tienda Farmax, en Salaberry. Ya. Estamos en Colque, Perú, tanto en San Isidro como en El Polo. Estamos en La Despensa, en Miraflores, que es una tienda de diseño. Estamos en... O sea, que a través de tiendas de terceros estás vendiendo otros productos. Boutiques, tiendas premium, ¿no? Como Plagio, como después Penedel de Montañe, que estamos también en Casacor, por ejemplo. ¿Tiendas propias no vas a abrir todavía? La idea es ver cuál es la recepción del negocio y ver si es que nos conviene, porque tenemos un año, con la marca, año y medio con la marca, y ver cómo funciona. En ese sentido, a lo mejor puede ser más negocio distribuir o a lo mejor poner módulos y no tener tienda propia. Mi objetivo sí es tener una tienda propia porque la franquicia de Lexon así está establecida. Y así funciona. Y es como, digamos, el Apple Store, ¿correcto? Entonces está Lexon Store. Entonces es como el modelo a seguir. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría poder trabajarlo de esa manera. Sin embargo, cada mercado es diferente. Claro. ¿No? Entonces estamos viendo cómo entramos en el mercado. ¿Ustedes son exclusivos? ¿Importadores exclusivos? Por supuesto. La recepción es exclusiva. Como te digo, tenemos año y medio en el mercado. Ya tenemos una redistribución y ahora estamos apuntando a la campaña corporativa de fin de año. Porque el negocio también tiene una, digamos, una segunda rama que es el business to business. Que son regalos corporativos para empresas. ¿Cuánto cuestan en promedio, digamos, los productos que venden? Bueno, el rango, no, no, no. ¿Tabla media? O sea, son productos premium, exclusivos, porque son diseñados por el diseñador, por ejemplo, Karim Rashid, Philip Stark, los hermanos Wright. O sea, los top del diseño. ¿Correcto? Entonces hay un valor agregado, lógicamente, que el consumidor tiene. Sin embargo, hay productos, el margen de productos viene pues de 10 dólares a 150 dólares. O sea, es una marca accesible, ¿no? No son productos muy caros, ¿no? Y lógicamente tiene una garantía y una vigencia mucho más larga de cualquier producto, ¿no? ¿Ustedes dan la garantía? Claro, por supuesto. Cada producto tiene una garantía de dos años, ¿no? Entonces son objetos de deseo. ¿El cliente va a la tienda donde lo compró a pedir la garantía? No, directamente al distribuidor, que soy yo, ¿no? Y yo directamente me comunico con el proveedor, ¿no? En ese caso, si es que lo tengo en un stock, le hago el cambio y le hago el mantenimiento correcto. Porque siempre el cliente hay que, digamos, que esté a gusto, ¿no? Interesante la marca francesa, me dices que es, ¿no? Sí, francesa. ¿Y están en varios mercados? ¿Están en el mercado latinoamericano? Bueno, estamos... Lexon, como tal, está en más de 120 países. Está en Sudamérica, está en Chile, Colombia y Perú. Entonces, como comprenderás, hay un gran potencial. Está en toda Asia, en toda Europa, Estados Unidos. Entonces, más de 120 países, ¿no? Tiene más de 2.500 puntos de venta. O sea, para que tenga su idea de la magnitud. Es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado. Claro, interesante. No conocía la marca, la verdad. Sí, bueno, es una marca, como te digo, Premium, que yo la conocí... Es una empresa de museo, por decirlo así. Es que yo no soy Premium, pues. No, como no exclusivo. Entonces, estamos... También estoy, por ejemplo, tratando de entrar al mundo... Lo que pasa, como tenemos varias gamas de productos, segmentar cada línea, cada categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, librerías es un segmento. Claro, claro. Por ejemplo, estamos en ESAN, este... Para algunas cosas... Para algunas cosas en librería, ¿no? La librería de ESAN. Estamos en Colque, para algunas cosas del hogar. O de regalos. O de regalos, ¿no? En Farmas, con algún tipo de producto. ¿Cuántos productos tienes? ¿Cuántos SKUs diferentes? Bueno, son 10 líneas diferentes. ¿10 líneas y de cada línea tienes...? Y, claro, digamos, modelos de productos, categorías dentro de los productos. Eso es lo interesante, ¿no? Que hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, claro, me dicen, oye, este... Yo digo, este producto encaja más en tal línea, en tal mercado, en tal tienda, ¿no? Déjame hacer un brevísimo corte y volvemos con la entrevista. Señores, tras la pausa, volvemos. No se muevan. Un brevísimo corte. Bien, estamos de vuelta, de regreso con nuestra entrevista. Cuéntame un poquito sobre, digamos, la capacidad que tienes de responder a demanda de posibles distribuidores. De repente pueden llamarte, por ejemplo, y contactarte a través de esta entrevista. Por supuesto, por supuesto. ¿Tienes stock? Tenemos un stock, tenemos un showroom, lógicamente, y lógicamente estamos tratando de ver cómo nos responde el mercado. Tenemos año y medio, como te digo, para poner quizás un módulo en uno o en uno de los otros comerciales, ir creciendo a poco, ¿no? ¿Dónde te contacta la gente que eventualmente puede estar interesada? Bueno, nos contactan en info.alexonperu.com, ese es mi correo, ¿no? Mi celular también te lo puedo dar. Sí, con tu correo es suficiente. Sí, con mi correo es suficiente. Y estás buscando distribuidores, por ejemplo, para provincias, estás buscando distribuidores. Estamos, por ejemplo, en Trujillo. Ya estamos en una botica en Trujillo y estamos tratando de entrar también con una de las librerías más importantes del Perú en lo que son tiendas en los aeropuertos, por ejemplo. Ya. Interesante mercado, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ahí creciendo a pocos, ¿no? Lógicamente es una marca aspiracional, eso es lo interesante, porque es un producto de valor. Sí. Objeto de deseo, como dicen. Algunos productos de los que has mencionado compiten con Logic, por ejemplo, es ese tipo de... ¿Qué es Logic, te refieres? Sí. Bueno, digamos, algunas cosas pueden ser. Bueno, digamos, tenemos desde el carry-on para, digamos, el ejecutivo que viaja 24 horas va y viene y tiene su terno en su laptop. Correcto. Hasta el porta-iPad, porta-pasaportes, la carpeta 4. Ya, toda la... Toda la... Es una gama muy amplia. Muy amplia. Muy amplia. Mucha variedad de versatilidad. Interesante. Sí, muy interesante. Nada se produce acá, todo lo importas. Todo lo importa, una marca francesa. Claro. ¿Y el euro? Sí, bueno, lo interesante es que el sol está muy bien. Entonces, yo compro en dólares y me trato de vender en soles. Entonces, igual, claro, el euro, lógicamente, ellos están más o menos en crisis, pero bueno, si un peruano le está comprando, ellos quieren vender. Dejo entender. O sea, lo importante es que yo pueda comprar. Por supuesto. Porque si no, pierdo la representación, ¿no? No, claro. Como cualquier, digamos, representación... Tienes lotes mínimos, me imagino, de compras, ¿o no? Sí. O sea, al principio empezamos con un lote mínimo y ahora trato de hacer pedidos cada dos, tres meses, entonces están contentos, ¿no? La idea es que el proveer esté contento. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Oye, qué bien, Eduardo. Me alegra mucho saber que estás trayendo una nueva marca. Este podría ser el inicio de un portafolio de marcas que vas hablando. Esa es la idea, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? Como fortalecer la marca, posicionar en el mercado, meterla en la provincia y luego implementarla con marcas espejo, como se dice, ¿no? Correcto. De diseño, exclusivas, premium, que vayan a acorde. Sobre todo si ya tienes la... La red. La red, ¿no? Sí. De puntos de venta, ¿no? Sí, sí. Esa es un poco la idea, ¿no? La idea que queremos como empresa, como grupo, ¿no? Muy bien, muy bien. Te felicito. Repíteme el correo, por favor. Estoy seguro que hay mucha gente. Info.arrobalexonperu.com Ok. Sí. Sí. Muy bien. Buena suerte en tu campaña. Ahí empieza la campaña navideña. Sí, estamos enfocados mucho al tema de campaña navideña 2012, ¿no? Por eso el año pasado no fue bien. Y de todas maneras invito a la gente que vaya a las tiendas, ¿no? Correcto. Porque lógicamente donde estamos es importante, ¿no? Por supuesto. Y bueno, lo bueno que ya tenemos una, digamos, ya una experiencia con la gente que ha comprado a el, digamos... Que puede arrepentir el plato. Y claro, y le ha gustado el producto. Entonces, hay una buena imagen de la marca. Muy bien, Eduardo. Te agradezco. No, a ti, Bruno. Gracias a ti. Eduardo Buses, director de Lexon Perú, estuvo con nosotros presentándonos esta nueva marca en el mercado. Una marca de artículos y accesorios para el hombre y también para la mujer relacionados básicamente con cases, portadocumentos, portad laptops. En fin, tiene una gran variedad de productos franceses. Regresamos con más aquí en Mundo Empresarial, señores. Nos vemos.